Mi cerebro y mi alma del varrón Me voy a transportar a niveles de vibración alta Y esta es otra dimensión Aquí se importa la intuición El tiempo es imaginación No hay materia, no hay dolor Regresiones en la oscuridad Mis visiones son mi humanidad Tela araña y sueños que van Demiando por donde hay que andar No hay ego, ni espacio No hay bueno, no hay malo No hay dioses, ni abrazos No hay suerte en mis manos No hay un ser que lavar Entre dos humanos Aquí solo estoy yo Bueno, a toda la gente de Bogotá y a los matrilianos que están por ahí Los queremos invitar este 15 de diciembre a el evento Una misma frecuencia a nuestros amigos de Alta Frecuencia Y así estamos realmente muy emocionados como por poder volver a pisar tarimas acá en nuestra ciudad No se pierdan el evento, vamos a estar rodeados de muy buena gente, muy buena energía Y en últimas con el objetivo de venirnos en una misma frecuencia Muchachos, allá nos vemos Yo creo que los pequeños detalles como no sé que nos rodean literal Como el paso del tiempo El aire en los árboles Como las ramitas caen Como en últimas como apreciar los pequeños detalles que nos rodean O hasta internos también Como la propia respiración Pues me hace sentir bien, me hace sentir vivo Me hace también como agarrar fuerzas para empezar los días Pues en últimas como asumiendo lo que se vengan Uno a veces ni tiene ni idea que se va a venir y ahí va Una vez en el concierto Radiónica cuando tocamos Era como la una de la tarde y yo dije Buenas noches Es como a siete mil personas Transmitiéndonos en Televisión Nacional No se podría ser uno Pues yo creo que todos en algún momento de la vida Hemos sido ignorantes ante alguna situación Por ejemplo, presentando algún documento O cuando ya llega la adultez y nos toca asumir cosas como declarar renta Entonces cosas no, grave, grave He pasado vergüenzas con algunas personas conocedoras del tema Y bueno, ya una más personal Digamos, toda mi experiencia con la depresión Siempre me ha mantenido muy, muy humilde Bueno, la música claramente es un ejemplo casi que tangible Como que el hecho de uno unir pulsos y estar como al mismo tiempo haciendo algo Ya es una de esas evidencias como de la energía colectiva Pero no se, creo que pasa en tantos lugares de la vida Como hasta subirse a un bus y ver que todo el mundo va para la misma dirección Se siente la colectividad No se, creo que es más como proponerse en ver esos pequeños detalles en todo Y todo se vuelve revelador Les recomendaría Les recomendaría mucha constancia Mucha disciplina Y también un poco de rebeldía Si sienten que están aportando o haciendo algo único Y expresando su forma de ser Como artistas y como personas que habitan este planeta Que no escuchen las opiniones ajenas Que a veces vienen de lugares tóxicos Y sigan creyendo en lo que hacen Con convicción Bueno, yo creo que primero asumiendo la responsabilidad que uno tiene frente al propio quehacer Como que si uno tiene las capacidades de hacerlo Pues procurar hacerlo de la mejor manera posible Y eventualmente creo que van a llegar personas que se van a sumar Como que la honestidad es la cual Tú partas haciendo lo que sea que hagas Pues la gente va a llegar Y poco a poco se va a ir construyendo Paralelo a eso Por lo menos en mi caso Que gran parte de mi trabajo en este momento Está virado a la A acompañar procesos formativos Como que hay una responsabilidad también de poder transmitir De alguna manera bases que le den criterio a las personas Como que en la era en la que estamos Saturados de información Y como hay a veces estéticas impuestas que nos moldean los gustos Creo que vale la pena pensarse en eso Como en poder tener un criterio Que le permita a uno por lo menos repensarse Que estoy haciendo Porque estoy consumiendo esto Y en últimas creo que eso va a ir desvelando un camino Que va a hacer que las personas en últimas Que se yo Nos permitimos ser sensibles con X o Y cosa Pues nos vamos a encontrar Entonces vamos a seguir haciendo las cosas Y está bien Bueno yo creo que De alguna u otra forma Lograr esa sincronicidad Pues obviamente En un sistema como el que habitamos Puede ser difícil Pero Yo creo que hay que enfocarse en los detalles En asumir la vida como Hábitos Hábitos pequeños Que se van cambiando Con disciplina y constancia Y eso al final va transformando Tu vida y la de las personas que te rodean Espero de una manera muy positiva Hay mucha gente Pero yo empezaría por Los Pangurbes Panda Amiga Me gusta mucho un chico Que obtuve la oportunidad de conocer hace poco Que es el Dumen Muy chévere Muy capaz Y No es que seguramente conocemos todos Que es Solaville Chévere Bueno me gusta mucho Un artista que se llama Juan Sin Cabeza Me gusta mucho Un proyecto Que se llama Ed Lumen Y También me gusta mucho Lo que están haciendo Bandos como Como los fumadores Como No sé Con Con lo que yo creo que a mí me O con lo que me siento identificado Como de mi personalidad Y de mis aptitudes Como no sé Como carisma Empatía Que se yo Resiliencia también Pero en últimas Creo que no está destinado A ser recordado Por los actos Que hace Entonces Creo que es más como pensarse Que actos estoy haciendo Y si eso Me Me hace sentirme bien Con Con precisamente Lo que estoy haciendo En el día Y a veces Eso no es tan fácil Entonces no sé Tu pregunta Me trastoca un poco Pero Pero creo que Si Es eso Como que en últimas Me gustaría Poder ser recordado De maneras alegres Y felices Así como creo que es mi vida En este momento Yo creo que puede ser Como Como resiliencia Como Identidad Y Creo que Podríamos estar Haciendo también Como Como disfrute Como gozo Como Creo que Ahí están Las tres Yo siento que La primera palabra Sería Honestidad La segunda Palabra Sería Diferente Y La última Sería Resiliencia También El lenguaje De los pájaros Según Según Filosofías Iniciáticas Es Un lenguaje Que solo Aquellas Personas Que estén Dispuestas A escuchar No pueden Interpretar Pues creo que Hay varios En varias direcciones Pero A mi personalmente Como que Cada vez que Hay como Un espacio Intimidad Entre los dos Como que A mi me Como que De verdad Me llena de mucha Buena energía Como Poder saber Que se está Proyectando Y demostrando Ante el público Ante la tarima Pues el trabajo Que uno viene En últimas Como Realizando Cosechando Preparando Y en ese Pequeño momento Donde en últimas Es algo Muy íntimo Para los dos Pues me parece Hermoso La verdad Como que Y ahí parte Todo Y pasa Como en varias Tarimas Pero es Como algo Recurrente A la que Algo A lo que mi mente Va de manera Recurrente En ese momento Y me hace sentir bien Yo siento Que la gente Joven Que está Como en búsqueda Como de un propósito Siempre llegan A nosotros Porque Ven en nuestra música En nuestras letras Un poco el reflejo De lo que Como que una generación Entera Siente Y piensa Acerca De lo que está pasando Con el mundo Entonces Si nos Nos pone muy orgulloso Saber que Como que estamos De alguna u otra forma Representando A muchas personas De manera Directa O indirecta Que Se están Preguntando Y están En una etapa De transición De bueno Que es lo que está pasando Acá Y por qué Porque las cosas Son como son Podrían ser mejor Por qué me estoy sintiendo así Esto es bueno Esto es malo Cierto Pasé por una ruptura Lo que sea Y escuchan Nuestras canciones Y dicen Bueno No estamos solos En esto Y yo creo que Es como la comunidad Que más nos ha sostenido Y Y a su vez Nosotros hemos podido De alguna manera Devolverles A través de las canciones Bueno yo creo que Con las letras De Bantri Tenemos varios datos Curiosos Acá les voto Varios Por ejemplo La canción Palindrogo Palindrogo Es una palabra Que se lee igual De derecha a izquierda De izquierda a derecha Y la canción Y la canción se llama así Porque gira en torno A el yo soy Que es como Como esa Como esa persona O esa conciencia Digna que habita En todos nosotros Y ese yo soy Esa conjunción De palabras Es un palindro Se lee igual De izquierda a derecha De derecha a izquierda Entonces toda la canción Está compuesta Como en torno a eso Y básicamente lo que dice La canción es como Como esa arriba Es abajo Cierto Yo soy Un palindromo Después dice Somos Que también es un palindromo Seres Que también es un palindromo También Entonces es ahí Como un juego de palabras Por ejemplo La última canción De nuestro disco Ether Nosotros jugamos mucho Con el código Morse Que son puntos y líneas Y al final de esa canción Hay un Hay un Mensaje de Morse Al puro final de la canción Que resulta ser Kennedy El título Del tercer disco De hecho Esa conexión Que se logra ahí Como que A nosotros Nos reveló Una Transversalidad En toda la discografía O sea Literal No podrá escuchar El matriz De esa primera canción Fusil del sentencia humano Hasta Todo lo que ha pasado En estos diez años Y como que La historia Parte de un personaje Como con diferentes Estados mentales Y también como etapas De la vida Que en últimas son proyecciones De nuestra misma vida O de nuestra misma concepción Del mundo Pero es bello Como poder ver El hilo conductor Y en últimas Pues de seguro Uno encuentra Un lugar donde Se ve muy proyectado Pero si el código morse Es lo que es De hecho Esto también es otro dato curioso En los artes También está reflejado Este personaje Siente su mano El man está Como con su revelación Del rayo que le cae En la representación De Eter También está Como en la recopilación De lo que pasa En todos los elementos De la materia Y lo que pasa En Asiablan los pájaros Pues también Es como Diferentes Maneras de proyectar A ese ser En diferentes canciones Diferentes contextos musicales Que obviamente Se apoyan del color Y con Trasos Y toda la cosa Que se pueda aportar Como en el arte visual Pero pues Es un mismo ser Es ese árbol Inputado No necesito Más de ti Ni de tus ganas De fingir No es tu momento Para mí Nada es perfecto En tu noción